El uso de la tecnología cada vez es más común y necesario para estar actualizado. Por ello, el Colegio de Bachilleres de Chiapas lanzó la convocatoria de selección para alumnos vía online. Es algo que nosotros lo estamos haciendo para que todos nuestros muchachos se familiaricen. Por eso sacamos tres convocatorias. Los planteles de Tuxla Gutiérrez son los más solicitados, seguido de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, pese a la demanda, se asegura el espacio para que ningún joven se quede sin estudiar. Tenemos calculado que para el primer semestre de 2014-B, nosotros, el Colegio de Bachilleres, debemos de reclutar o estamos ofertando 35 mil alumnos. En un momento dado que el alumno no logre acreditar su puntaje para entrar en el 13, lo colocamos en su segunda opción. Es decir, de los 1,500 alumnos que sacan fiche en el 13, todos quedan en el Colegio de Bachilleres. Entre los planteles que de manera paulatina alcanzan mayor demanda, se encuentran los de Reforma, Palenque, Comitán, Tapachula y Sintalapa. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.